Pasillo por pasillo, el director de reconstrucción del tejido social Carlos Marroquín entregó 150 paquetes alimentarios a los pacientes del Instituto del Cáncer. Sabemos que muchos de los pacientes que vienen acá vienen de zonas muy vulnerables, pues hay gente muy pobre que está enfrentando, aparte de la enfermedad, hoy la carga que nos ha traído la pandemia a todo el mundo y hay que buscar la forma de cómo ayudar y esto creo que es algo que se nos ha facilitado como gobierno, el hecho de poder ayudarle a la población. Hoy que el presidente ha destinado un recurso, un recurso real, pues antes el recurso se perdía, hoy de verdad estamos tratando de que el recurso llegue a la población y no podíamos dejar a este sector que también lo necesita mucho. La entrega se hizo en el marco del mes de la lucha contra el cáncer de mama. Este me va a servir siempre, aunque no tenemos dinero, lo sirve bastante. Pues para mí es una gran bendición, para uno de pobre esto le ayuda bastante, gracias al presidente por el acuerdo que tiene de nosotros. Los paquetes distribuidos forman parte del programa de emergencia sanitaria PES, implementado por el presidente de la República, Nayib Bukele, a inicios de la pandemia, los cuales continúan siendo entregados en todo el país, priorizando a los sectores más vulnerables. Se está llevando ya a cabo la segunda entrega, finalizando ya en muchos sectores, estamos recorriendo todo el país, también como dirección con nuestros voluntarios, nosotros también como funcionarios, como parte del equipo, estamos llegando a muchas comunidades, muchos lugares vulnerables. Hay que seguir haciendo esta labor, la pandemia sigue acá, sigue afectando a la población y no podemos descuidarnos ni del tema de la seguridad alimentaria, ni el tema de seguir cuidándonos con todas las medidas de bioseguridad.